Con este gol, el Liceo Unesco selló la victoria y el pase para la gran final nacional en el fútbol femenino de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Con el pitazo vino la celebración. Las generaleñas ganaron 5 por 1 el compromiso interregional contra el Liceo de Santa Marta de Buenos Aires, en el duelo entre la regional del MEP de Pérez Celedón contra la regional grande de Terraba. La verdad estamos todas como grupo muy contentas, el sacrificio que hemos hecho, tanto los profes, el colegio, nosotros como equipo, el sacrificio que hemos hecho en todos los partidos, la verdad que se nos dio el resultado, gracias a Dios. La verdad es que me siento demasiado feliz el poder llevar a mi colegio a nacionales y la verdad es todo un honor jugar con estas chiquillas. El entrenador del Liceo Unesco destacó el proceso que viene trabajando el equipo. Muy contento porque estas chiquitas vienen con un procesito del año pasado, ya habíamos ido, ya ellas tienen un caminito ahí y me alegra mucho por ellas porque ellas son unas chicas demasiado cargas, son buenas personas, se les ha enseñado no solo al fútbol sino a los valores que ellas tienen que tener, ser disciplinadas, ser un montón de cosas que ocupa el fútbol. Las bonaerenses se fueron con la frente en alto tras un campeonato complicado y donde llegaron a la final. Hemos venido quemando etapas en la parte de la grande Térraba, tuvimos tres triangulares para poder llegar a esta triangular interregional. Es un colegio de 323 estudiantes, el cual hemos venido haciendo un proceso, de hecho este equipo tiene 18 jugadoras, el cual tres son de la categoría inferior. Entonces ahí la idea es seguir el proceso. Yo le digo a ellas que más bien llegamos muy largo, la verdad que llegamos muy largo y muy orgullosos de ellas. La final nacional de fútbol femenino de juegos deportivos estudiantiles se va a disputar en Upala.